Me la juego, me la juego Dale Toma, toma la Tu madre Bien, ahora Mira como estoy Literalmente estoy A un roce de pitila De novistador de morir Literal, eh No, no, no Voy a saltar, Eida Por favor No, 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 esa flecha Me acaba de rozar las patas No, no No sé, no sé cómo se hace eso Juro que no sé cómo se hace eso «Por favor» Me refiero No ¿Porque No 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 Ahí está No puedo creerlo No puedo creerlo